¡Gol! 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 ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, mi país! ¡Gol! 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 ¡Ecuatoriano! Segundos antes les dije, alguien tiene que hacer la jugada distinta. Alguien tiene que hacer la maniobra diferente. Gracias, Walter, por el país, por esta afición. Ahora la educación sigue gratuita. ¡Pobre eso yo te digo! ¡Gol! 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 ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador, mi país! Este es mi equipo. Este es el equipo de todos. Pablo Palacios se pone el BRAC, se gradúa en el partido como delantero en el área para aprovechar el mínimo requisito argentino y le pega con fe, le pega con alma y estalla el país, ¿sabes? ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Gracias muchachos!